Vamos a dormir la siesta 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 Esta noche bailarán Desde que salga la luna Hasta el alma Y algo más Yo no quiero descansar Quiero ensayar este paso Que cuando me sale bien El mundo entero me ama Y tú también Vamos mujer No me digas Que descansar Te hace mal Y el paso del cual tú hablas Nunca me ha salido mal Nunca me ha salido mal Pero descansar no quiero Cuando me toca bailar Soy Con alma Sin cuerpo En la fiesta Mi querido Suelo saltar la camara Y es por eso Que esta noche ¡Bailaremos! 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 Con nosotros ¡Bailaremos! Muchas gracias Muy bien Voy a hacer para todos ustedes Unos tangos flamenco Dedicados Dedicados a todos ustedes Como no Pero muy especialmente Yo creo que hoy El espectáculo merece la pena El espectáculo Dedicárselo a esta Gran persona Y gran amiga Como es Elena Trujillo Y pido un aplauso para ella ¡Felicidades! ¡Bailaremos! 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 Como el jueves que viene El Día de Reyes No vamos a trabajar Entonces no vamos a poder festejar El cumpleaños a media 10 Entonces yo también le dedico este año ¡Bailaremos! 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 No porque tenemos que hacer de Reyes más ¡Bailaremos! Eso me dice la vida ¿Qué te van a traer los Reyes? Digo ¿Qué Reyes? Digo En mi casa ¡Vamos! ¿Tú echas todo? ¿Tú? 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 Vamos allá ¡Y, vamos allá! ¡Hé, vamos allá! ¡Hé, lo he! ¡Linorma! ¡La Triana y tú! ¡Linorma! 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 ¡ilerí! ¡Aplausos! ¡Esa isla! ¡EsaICas! ¡Gracias! 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 Veneno que tú tomaras Veneno tomaba yo ¡Qué bonita aquella tarde! ¡Qué ilusión y alegría No paraba de mirarme A yo tampoco, vida mía Qué bonita aquella noche, qué ilusión y qué alegría, ay no paraba de mirarme y yo tampoco vida mía. Lo dicho y lo voy a hacer, lo dicho y lo voy a hacer, un teléfono chiquito pa' saber de tu querer. Un teléfono chiquito pa' saber de tu querer. Contento al andado, enamorado de ti, viendo como la baba junto al arroyo gris, junto al arroyo gris. Junto al arroyo gris, viendo como la baba me enamoré de ti. ¡Aplausos! 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 que tenemos los guitarras que enseguida que nos vemos nos queremos como hermanos que enseguida que nos vemos nos queremos como hermanos ¡Ay mi lili, ay mi mare! ¡Ay mi pivo de mi carne! ¡Ay mi lili, ay mi mare! ¡Ay mi pivo de mi carne! A mí quiero ver bailar aquí a mucha gente ¡Ay mi pivo de mi carne! ¡Ay mi pivo de mi carne! Tiene un lunar en un lado y tú y tú se lo quieres ver y tú y tú se lo quieres ver y yo y yo se lo quiero ver y tú y tú se lo quiero ver ¡Enséñame el mundo en castigo! ¡Ay mi pivo de mi carne! ¡Ay mi pivo de mi carne! Y tú y tú y yo se lo quieren ver y yo y yo se los quiero ver y yo y yo se los quiero ver ¿Vosotros lo hacemos? ¿Hacemos los cumpleaños, no? Bueno ¿Ojéreo otra cosa? Ah, lo cuqueles ¡Gracias! Callarse por un momento De platona y silla Que por la senda del viento El baile va de roilla La guitarra mora puesto Que pones en su compás Y de luto para los restos Se vistió la soledad Y hasta la luna en la playa Diciendo de madrugada ¡Qué pena, Dios mío de mi alma! ¡Qué pena, qué pena! ¡Qué pena, cárcel Navaya! 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 ¡Qué mucho lo que ha corrido! ¡Qué pena, cárcel Navaya! 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 lo primero me duele hasta la sangre de lo mucho que te quiero no se me importan las canas ni el decir de lo demás lo que me importa es que sepas que te quiero soy de tus besos cautivos y así escribí en mi bandera te requeré mientras viva compañera, mientras viva y hasta después que me muera y hasta después que me muera Lleva ya casi un siglo con un nombre de la voz y jamás lo pronuncia delante de la gente es el nombre de un hombre que portó como loca en sábanas de hilo apasionada cuando llega la noche su pesar desemboca en canción sin palabra amarillo y doliente y en el mar del espejo su sonrisa retocan por si acaso aquel hombre y volviera y volviera y volviera delante señorita la llama el juey y el escribano que conoce su saldo y su pene firme y su pene firita señorita el muchacho el niño y el anciano cuando viene de rezo o sale de visita y al mirar sin anillo la nieve de sus manos el pueblo el pueblo la llama señorita 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 bravo esa guitarra patrón en patrón 6 8 6 Si promesas no más te amo Me obligan ni te obligo Y ahora sí sé que soñamos Tú conmigo y yo contigo Tu destino es como el mío Si eres vela yo siento Si eres cauce yo sí río Si eres llaga yo la veo Nadie habló de enamorarnos Pero Dios así lo quiso Tan solo de tratarnos Te voy a ir yo conmigo y yo Oh, 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 oh Se nos rompió el amor De tanto usarlo De tanto loco abrazo Sin medida Dejarnos por completo Tu a paso a paso Se nos quedó Un buen día Se nos rompió el amor Aquello tan grandioso Jamás pudo existir Tanta belleza Las cosas tan hermosas Duran muy poco Jamás pudo existir Jamás pudo existir Jamás pudo existir Primavera Me enamoré de ti Nos devoramos vivos como fieles Jamás pensamos nunca en el invierno Pero el invierno llega, aunque tú no quieras Una mañana gris Al abrazarnos Sentimos un crujío muy dulce Cerramos nuestros ojos y pensamos Se rompió el amor Al abrazarnos Se rompió el amor En fin, tengo que reconocer que este poema lo escribí hace 14 años A los 63 A los 63 Me divorciaré De mi padre De mi madre De los abatizos de Argel A los 63 Me divorciaré El amor El amor De Fede de Guigarde Y nadie me sorprenda Si a los 63 Comienza una carrera La del cine, tal vez A Carlitos El nudo Me lo pondré en la boca Para hacer el silencio Cuando corren Ponga A Carlitos Me lo pondré en la boca Me lo pondré en la boca Para hacer el silencio Cuando corren Ponga Eso, 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 Vignano Música Y de algunas mujeres En el Tomar el gusto Con las fresas heladas Y el chocolate puro Música Amar y me da miedo de barlar en el cuerpo, de ir acompañada de la bella Sofía, de la teta de anisa, del agua de Marlene. Amar y me da miedo de barlar en el cuerpo, de ir acompañada de la bella Sofía, de la teta de anisa, del agua de Marlene. Y nadie se sorprenda, si a los sesenta y tres comienza una carrera, la del cine tal vez. A Carlitos el mudo, me lo pondré en la boca, para hacer el silencio, cuando corresponda. A Carlitos el mudo, me lo pondré en la boca, para hacer el silencio, cuando corresponda. A Carlitos el mudo, me lo pondré en la boca, para hacer el silencio, cuando corresponda. La primera película que hicimos, infidelidad entre signos de interrogación, lleva un millón, más de un millón de visiones en internet, así que se la recomiendo. Infidelidad entre signos de pregunta, no de admiración. Esa rosa que ves, vamos a empacar, ¿no? Esa rosa que ves. Tienen un papelito así, ¿no? Cuando termina el espectáculo, rifamos o sorteamos, dos dibujos de mi autoría. Que no es poco, ¿eh? Esa rosa que ves, esparcíate a tus pasos, son las rosas de mi amor, que ya no caben en mis manos. Pisa la colegancia, y así podrás sentir, que el mundo entero se abre, para que pueda partir. Y si no te puedes ir, porque a mi lado te quedas, túmbate sobre las rosas, y así haremos el amor. Y si no te puedes ir, porque a mi lado te quedas, túmbate sobre las rosas, y así haremos el amor. Y nuestro cuerpo será el perfume de las rosas, y nuestro cuerpo será el perfume de las rosas. Y nuestras almas serán, y nuestras almas serán, las espinas de las rosas. Y para terminar, y entrar en el casino, y dar el sorteo. Una verdad inalterable, que no pienso discutir con nadie. La vida te lo da, y te lo quita todo. ¿Qué? Bueno, podemos modalizar, ¿no? Como hacen los políticos. Que te lo quita toda la vida, pero también de a poco. No te da nunca nada, y te lo quita todo. No te da nada, y te lo quita todo la vida, por lo menos. Te da algo, vale. Te lo van quitando poquito a poco. Hoy te subes pañal, pero. ¡Ave! Esta es campeona. Sí, estamos allá. La vida te lo da, y te lo quita todo. Fracase. Te lo de nuevo, no importa. Ahora sí, ahora sí. La vida te lo da, y te lo quita todo. El mundo nos ve volando, pero es una ilusión. Somos dos títeres en la mano de un viento cruel. Desconocido viento que nos lleva, más allá de nosotros. ¡Qué bravura! ¡Qué bravura! ¡Pero qué bravura! ¡Qué sencillez! ¡Qué alegría! Amor mío, amor mío, vuelve tu cara hacia la noche, que allí nadie podrá descubrir nuestro amor. Y algunos, llegarán a decir, que nunca supe templar una guitarra. Pobre de mí, mirán algunos, cuando me vean volando entre tus piernas cruzadas sobre el mundo. Pobre de mí, amante ligero del abismo, desgarrador, silencio del poema, obruma desatada. Por soledad y cuentos donde la bella se desvanece antes de la alegría. ¡Excelente! ¡ CRISTAL! ¡ CRISTAL! ¡Eso, Miria! 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 ¡Bravo! 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 Pero como se han distraído también ustedes, ¿no? No ha funcionado bien. ¿Tiene el número, Clemón? Sí. Pero ahí está la ganadora. Carrucita no da trampas, ¿eh? Si después lo saco yo, van a contestar. ¿Usted tiene número? No me lo diga, porque si no, se va a pensar que lo saca a propósito. Usted es la mano vos, que son más... Vamos allá. Uy, dos números altísimos. ¡Ah, la gente nueva! Termina en dos. En el número dos. Y se llama setenta y dos. ¡Viste! ¡Muy bien! ¡Bravo! 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 No quería perdérmelo. ¡No, no, no! ¿Está muy bien? ¡Setenta y dos! ¡Ponte para la foto! ¡Primera afortunada! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Para el segundo dibujo! ¡Para el segundo dibujo! ¡Para el segundo dibujo! ¿Qué es este? ¡Es música! ¡A ver! ¡No mires! ¡Me quedas por ahí, no mires! ¡Te alcanzas! Muchas gracias. Gracias. ¿Cuál? ¡71! ¡No! ¿Quién? ¡71! ¡71! ¡71! ¿Qué tal? ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! Ha sido lícito, ¿eh? ¡No ha habido ningún... ¡Aplausos! ¡Bravo! Aplausos Gracias. ¿Tienes un minuto? Cruz González. Por favor, despedite a la gente con el poema Noche Vierta. Que lo tenés en internet. Un segundo. Son esto. Vamos, ya. ¿Darte mayor? Sí. Son esto. Ah, que no está retando. Vamos, Cruz. Vamos, Cruz, vamos, con la gente. Me lo cuelgan en un lugar de la casa bastante visible. No hay internet aquí. Cruz, ven. No hay internet. No, no hay internet. No, para el próximo día. Claro, ven. Para el próximo día. Para el próximo día, por la internet. El próximo jueves, no, al siguiente. Sí. La página web de Menaza es www.miguelmenaza.com. Digo, por si quieren entrar y leer sus poemas. Gracias. ¡Adiós, adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.